Estamos por Acán, de este lado papá, disfrutando la fiesta con todos los canalitos. La onda de la música tiende a acabar raro, ¿no? Los esperamos aquí, carnales, y saico perros. Hey, hey, ¿qué pasa, Terrico Las Internautas? El día de hoy nos encontramos en Tepozotlán, el Estado de México, para venir a documentar este increíble evento que se llama Acán, el Primer Sol. Sin duda será de altísimo nivel vibracional, desde aquí ya suena bestial la música, para ir a dejarlo todo ahí en el dance floor, así que ya lo saben, esto es David TV, vamos a ver. Desde épocas prehispánicas, el hombre tuvo una fuerte conexión con la energía de su entorno. Los antiguos pueblos nahuas concebían la música como un portal para el contacto con sus deidades, muchas de las cuales estaban ligadas con el consumo del pulque, y en sus ritos se buscaba conectar con una dimensión que simulaba el renacimiento. En esta ocasión, el colectivo Senteotl nos trae una fiesta para acceder a las raíces de nuestras tierras a través del Saitrans. Esto es Acán, Festival del Primer Sol. Vamos a ver. ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en Tepotzotlán, en el evento Acán, Primer Sol, colectivo Senteot. Y bueno, primeramente aquí mostrando esta obra llamada El Templo. Es un portal interdimensional, donde de primera entrada pues tenemos los que son los portales que son los toroides que jalan la energía hacia adentro porque es hacia donde vamos, hacia adentro. Bueno, aquí más que nada es como la representación de algún sentimiento que yo he tenido en base a algunos psicodélicos que he consumido durante mi vida, que hay veces que donde yo estoy siento que es como un templo. Entonces, más que nada quise representar esto en esta obra, el hecho de sentirme en mi casa, sentirme libre de poder expresar como las formas, la textura, la geometría y sobre todo lo fluorescente. Y bueno, esta es una primer propuesta respecto a este tipo de tejidos. Este proyecto se llama Fractaliens y bueno, esta es una parte de lo interesante que puede ser montar hilos tensados. Gracias. 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 Te recodas, este mandala de Zelda. Está increíble para la pandilla que le gustan los videojuegos. Vean nada más esta joya artesanal alucinante. Aquí tenemos diferentes personajes de Zelda. Están muy chidos. Me late esta propuesta chingona, original. ¿Qué onda banda? Yo soy Dan Sedano. Soy autor de las obras en mandalas de bordado que lleva a poder hacer una impresión de esa misma imagen sobre el mandala con lo que es cada hilo y tienes que ir igual detallando. Se van a ir detallando por cada punto un hilo que cortas. Entonces esto hace que cualquier imagen la puedas crear, la puedes poner. Esto es innovador. Se me hizo una idea muy chida de ponerle algo freaky a algo que también es algo bonito y como son los mandalas, el arte, ¿no? Pero sí es una idea que yo le propongo así a la banda para que igual se animen a hacer cosas que ellos puedan hacer con puro bordado. Entonces es algo bueno que vayan decorando y le quiten así como que lo clásico, la simplicidad y tener una idea original que se puede plasmar. Es la verdad. Es una técnica que para bien puedes hacer cualquier imagen, lo que te guste, no sé. Y se puede plasmar. Es una idea refrescante que se me ocurrió para mostrarle así a todos, ¿no? Que pueden hacer lo que gusten porque todo el límite está aquí. Yo estoy en el Face como Dan Sedano, ahí me pueden encontrar igual en las redes. Y pues estamos igual echándole el guante aquí con mandalosis. Entonces igual esperamos su presencia el 22 y 23 de julio. En lo que será dualidades. Los esperamos, gracias. Uy, tela sábanas. ¿Cómo topas el día de hoy esta noche? ¿Cómo la estás viviendo, hermano? Ah, ¿estás entrevistando, hermano? Sí. No, no, esto no lo grabes. Ya. 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 Aquí está la pandilla. Un saludote para la banda que los está viendo. Ya. Para toda la banda, aquí estamos gozando un ravecito con todos los amiguitos. Ya. 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 Este. Despierta a nosotros ese conocimiento a través de nuestra oración. Por ello estamos aquí para ser un rato. ¿Qué onda? Mi nombre es Mario Vizner y mi proyecto se llama Bon Voyage, que en el francés se traduce como buen viaje. Pues básicamente es una técnica que se le conoce como videomapping, el cual va en sincronización con la música, con el VPN de la música. Y pues aquí lo que buscamos expresar pues es meramente la traslación del sonido hacia una imagen, hacia una animación, para crear una sinergia y pues un buen viaje, ¿no? Que es el nombre de nuestro proyecto. Entonces, a raíz de eso empiezas a abstraer ciertos conceptos, ciertos movimientos que después se pueden bien representar en una imagen. Una imagen con mucho color o con ciertas geometrías, ¿no? Principalmente. Hola, buenas noches. Pues me presento, mi nombre es Eduardo. Mi proyecto se llama La Locura Alien. Es trabajo que yo hago a través de sueños, de visiones que tengo con psicodélicos, con plantas, con la conexión, con la naturaleza. Lo que hago, lo hago a través de la conciencia. En mis trabajos trato de transmitir eso, que cualquier cuadro que se vaya a otra casa o a otro lugar, que eleve esa conciencia de esa persona o de ese lugar, que desarrollen su don artístico, sus dones universales, ¿no? Todos tenemos la capacidad de crear arte. que cada quien tiene dones distintos, pero todos podemos hacerlo. Me gusta mucho la conexión con seres de otros planetas, con la ayuda que nos brindan, mandándonos luz, conocimiento, conciencia, despertar. Ese es el trabajo que yo realizo para despertar la conciencia. Muchas gracias. Mi proyecto es BJ Kuru. Aquí lo que estamos viendo es una colaboración con el Iván Podrido. Son ilustraciones de ese carnal. Pues ya yo le meto lo que es el mapping, tratando un poco de que vaya tanto con la música, como con el trip de acá, de soledad, de que es como Xochipilli, ¿no?, en este caso. Entonces también es como una especie de altar, ¿no?, un movimiento. Y pues básicamente eso tratamos de hacer en las instalaciones. Que sea un viaje también tanto la ilustración como el mapping que luzca, y no es como el mapping tradicional que se hace en los escenarios. Vivo la psicodelia día a día desde que lo topo, o sea, es parte de mi ser desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces estoy en la escena desde hace mucho tiempo tanto asistiendo, como colaborando con otras cosas igualmente, lo demás. Pero ahora estoy más clavado en lo del visual. Y pues es como lo que logro expresar justo esa psicodelia. Esa psicodelia es lo que uno lleva dentro para que sobresalga, que sea, se transmita, ¿no?, a través del visual en este caso. Ya, ya, amigos, pues ya nos ha amanecido en el festival del primer sol. Toda la noche estuvo el tranza, todo lo que daba. Y bueno, ahora será un gran momento para ir al dance floor, para ir a sacar toda la energía. Vamos a darle. Pues aquí estamos con Roberto en el segundo día de la camp. ¿Qué onda, hermano? ¿Qué te ha parecido este rave? ¿Cómo te la has pasado? No, me la he pasado muy verga. La neta ha superado mis expectativas. La neta chile de carajo, eh, vivan la vida rave, que es lo mejor del mundo. ¿Para ti qué significa ser un rave? Yo, carnal, mi propio ser, hermano, compartiéndolo con los demás, carnal. Mi buena actitud, mi buena vibra para todos. Un abrazo. Me gusta vivir, carnal, la cena rave porque, pues, en cada fiesta, la neta, es algo diferente. Es una sensación diferente, vibra diferente. Y, pues, cada vez te vamos enamorando más, hermano. En mi caso, ¿no? Estoy enamorado, la neta, de todo este mundo y doy gracias que llevo mi vida, ¿no? La neta. Pues, me ha ayudado mucho ya que, pues, me abre la conciencia y me ayuda a sobrellevar mis problemas conmigo mismo. Y a encontrarles una mejor solución, ¿no? Sin necesidad de ir a la violencia o disgustos o así. Mejor un buen dance, ¿no? Mejor un buen dance o, sí, asimilar todos esos problemas que tienes tranquilo con la familia. Y, pues, ahora sí que seguir compartiendo la buena vibra en el dance floor, ¿no? Muchas gracias, un saludo para toda la pandilla. Aquí vamos a seguir letando, güey. Aquí nos acabamos de armar un sticker del compa Iván Podrido. Pura chulada, aquí, miren. Hay varios stickers. Por acá tenemos diferentes diseños disérgicos de nuestro carnal. Se rifa la neta. Ahí vayan a seguirlo. Fíjense nada más que chuladas. Puro buen arte psicodélico, amigos. ¿Qué tal, mi Iván Pico? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? Aquí, mira, bien chido. Aquí la banda. Estamos por acá, de este lado, papá. Disfrutando la fiesta con todos los canalitos. Acá los que compartió Chamandalas. Todos los mandalitas que trajimos y la banda que está compartiendo. Mira, toda esta mente está súper de lujo, hermano. ¿Y tú qué hecho cómo te lo andas pasando? No, pues, chido. La neta, la música está chingona para bailar. A huevo, huevo. Qué tal calorcito. Está chido, ¿no? Está bueno. Aquí, de este lado, sí, sí se hace calorcito todo. Sí, la neta, sí está bueno. Pero la neta, aquí igual, el aéreo se rifaron, ¿no? Está chingón, güey. Fue de mandarle a like. Son unos bailaritos que se rifan bien chingón. La neta, estuvo muy chingón este pedo, güey. Ah, huevo. Para visitarlo con todos y con toda la banda que han enviado. Qué chido. ¿Y para ti qué representa ser un Raver? Híjole, no, pues no es salir a todas las fiestas cada otro día o algo así, ¿no? Es un Raver ese que le pone corazón a lo que ama, ¿no? Ya sea música, arte, pintura, todo, ¿no? Y seguir y seguir y seguir haciéndolo, ¿no? O sea, no importa la palabra o lo que tú quieras. Siempre disfrutar todo, ¿no? Así como lo hagas o donde tú quieras que sea. Ah, siempre siguiendo la pasión y el amor hacia el arte, ¿no? Ya sea fuera de cualquier cosa, ya sea lo que tú hagas. Siempre enfocarte a la mejor en algo y seguir creciendo de ello. Junto con un conjunto de compañeros y hasta adelante, ¿no? Que todo se ve bien chido. Y mira aquí, como esta fiesta, ¿no? Que compartimos y compartimos los de la fiesta. Todo muy bien chido, ¿eh? Acarribados, la neta. Sí, en la fiesta se quedó muy chido. Fue la primera fiesta que armaron y en la fiesta estuvo del grupo. A ver, a ver, a mis respetos por los carnales. Así que siga creciendo todo su proyecto, la verdad. Un saludo para toda la pandemia. Hey, Yu. Saludos. DavidTV. Sí, sigan el video. A huevo. Yeah. Sí, sigan. 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 onda del Dark Side, del Psycho Delic Trance. Me dediqué a hacer muchas fiestas gracias a la banda y a todo el cosmos. Fue cuando fundé Dark Moon Records. Esa productora la cerré este año porque yo ahora sí que me quedé con mis hijos. Soy papá soltero de dos y obviamente ya mi tiempo y mi dinero ya están completamente hacia mis hijos. En Dark Moon Records, bueno yo no la quise cerrar así como todavía de plano. O sea, todos fuimos hermanos ahí en el Dark Moon Records. Les agradezco a todos por haber hecho eso. La onda de la música tiende a acabar raro por todo el medio que conlleva. Mi proyecto antes de ese se llamaba Subliminal Reaction. Hay rolas mías en YouTube y les agradezco que sigan apoyándome, viéndome si vi que estabas ahí cuando estaba yo tocando, si te diste cuenta totalmente en vivo así pleno. Porque yo toco con pro CD, con puro disco original. ¿Por qué? Porque le compro su música a los artistas, porque ellos merecen que les paguen por su música, ¿no? Entonces, si lo pueden comprobar, toco con pro disco original, gracias a los artistas que me permiten hacer eso. Hola, muy buenas tardes banda. Los invito a que se acerquen más a este círculo de mucha banda, de muchos amigos, para que igual conozcan la parte psicodélica que les comparto, para que se vuelva una comunidad banda. Es algo que lo he hecho desde hace mucho tiempo y pues la decoración es mi vida. Es una parte de mí que me encanta compartir con ustedes, para que se sientan parte de y dentro del evento. Siempre, siempre, siempre con un montón de amor y pues espero que que se hagan parte de este tren, porque somos un montón y este despertar viene entre muchísima banda, el estar conscientes en cuestión de todo, apoyar al resto, levantar la basura, tener una comunidad, una familia, una tribu, vaya. Parece fácil, pero no lo es. Nos llevamos una chiquita, para que ustedes puedan gozar de una buena sombra, de una buena proyección, de un buen evento limpio. No soy yo, somos todos. Los esperamos aquí, carnales. ¡Isaico perros! ¿Cómo te la estás pasando aquí en el rave, carnal? Al millón, carnal. Desde anoche, wey, toda la fiestata nos la hemos disfrutado, wey. Desde que llegamos, wey, temprano, hasta ahorita, wey, puro upsell. ¡Machín! Antes me latían los pichis acá, los estimulantes puleros, wey, pero... Desde que encontré a mi carnal aquí, wey, la neta, wey, como que me rescataron los psicodélicos, wey. De hecho, yo empecé con puro psicodélico, pero no sé qué pedo, wey. Oiga, da mil vueltas, wey, cuando estaban en el pinche hoyo, wey. Estos weyes me rescataron de nuevo con puro puta psicodelia, wey. Yo creo que si no hubiera sido la psicodelia, wey... No sé, creo que es de las pocas cosas por las que vale la pena vivir, wey. ¿Qué tranza bendita? Bueno, esto es Akam Festival. Akam Festival, un colectivo nuevo entrando en la escena, haciendo lo mejor posible, con todo el amor, con toda la pasión para que esto salga bien. Akam Festival surgió por cuatro amigos que tenían la idea de hacer fiestas que se merecía la banda y, pues, darle lo que necesita la banda, ¿no? Entonces, esto es Akam Festival, colectivo Centeot, de Tepotzotlán, Estado de México. Saludos a toda la banda desde que nos visitaron. Acá somos colectivos en Tepotzotlán, una nueva generación de la escena de esta parte del Estado, les queremos enseñar que la psicodelia también tiene que ver mucho en el arte. Se basa en todo este aspecto de la música, el trance, un visual, una mandala, aquí todos queremos que seamos uno mismo. Nosotros nos estamos procreando aquí, en el cerro, de este lado, toda la banda que ha llegado. Estoy muy agradecido, neta, colectivo Centeotlán, es la primera fiesta que se avienta y está muy agradecida. Un gran reencuentro, hermano, no tengo palabras. Nuevamente, dándoles un gran agradecimiento por confiar en nosotros, ¿no? Muchas gracias y nos vemos en la próxima, hermanos colectivos en Tepotzotlán. ¡Gracias!